Gracias por ver el video ¿Qué buscas que te diga? No, no, me parece bien No conozco la frase Me parece bien ¿Alguna vez habías visto Argentina Arriba? No, pero hay un montón de doctrinas que hablan de la desigualdad Pregunta correcta ¿Alguna vez viste Argentina Arriba? No Sin embargo es un país maravilloso Correcto Muy rico Conciente, maravilloso Claro No oculta Entonces ¿por qué no creemos Arriba? Y bueno, es un orden internacional que viene de hace años ¿Y no podemos cambiar esa orden internacional nosotros para nuestro beneficio? ¿Hay una ley que lo impida? No, bueno, pero hay mucho es política ¿Yo lo hice? Me parece perfecto hay que comprometerse un poco más ¿En qué sentido? Con este cambio que vos propones y ya te agradezco es suficiente ¿Y cómo me comprometo más? Te agradezco es suficiente No, no me digas que una periodista ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la cabeza en otra cosa y estoy inaugurando Está tomando la misma postura No, te estoy diciendo que me parece bien Y las personas que ustedes que ustedes entrevistan y las personas que ustedes entrevistan le dicen ¿Vos sabés qué? No quiero hablarme del tema porque me compromete No, no, no me compromete nada Estoy con la cabeza acá y estoy pensando en las preguntas que le voy a hacer y si lo puedo agarrar Estoy trabajando por eso te digo yo te di una mano te estoy dando una mano te dije más o menos lo que me parecía me parece bien te dije que me parecía bien que nos comprometamos y me parece que me dijiste dos minutos ya está o sea, te quiero quiero estar atenta porque va a salir el tipo de programa y yo me voy a estar hablando con vos ¿Ves lo que te digo? No es una... Vos sos una profesional estoy seguro que manejar los tiempos es una forma muy profesional y sabés ver cuando viene cuando viene y sabés cómo manejarlo Te agradezco un montón te agradezco un montón y fue muy buena experiencia de estar con vos y poder recibir Yo también te agradezco la misma que justo se ha caído en un momento en el que estoy como en mi cabeza y pendiente de esto la verdad que estoy cero pendiente de eso traté de dar una mano para que tengas algo pero la verdad no te puedo ayudar más Yo lo que estoy es ayudándote a vos más que vos me estás ayudando a mí que te agradezco porque sé que me estás ayudando te estoy ayudando a vos ¿eh? mi intención es compartir esto y que la gente lo conozca y más le venía como bien y le potencie todo ese recurso ¿Quién? Si querés más información podés entrar en Facebook Por ahí ustedes son muy bien ¿Qué son los otros? Si ¿Eh? Que... ¿Eh? ¿Qué te parece? Pero ¿para qué? No no ¿Qué ves ahí? Cuchilla Si está bien Ya... está todo al revés ¿Al revés de qué? Para esto De norte y sur ¿Qué es lo que está al revés? ¿No podría ser que esto sea lo que realmente es el derecho? Sí, ya conozco esta historia. Torre García se pintó uruguayo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Alguien lo usó? Sí. ¿Para qué lo usaron? Para muchas cosas, yo lo he visto por remeras. Tenía una remera. ¿Y quién lo usó? ¿Qué país lo usó? Uruguay, Argentina B. Después no lo vimos. La propuesta es ¿Qué pasaría si nosotros los argentinos hicimos una idea así? ¿Nosotros? Todas están cerradas. No, las argentinas no estaban cerradas. Eso me apunta. Me parece raro, pero ya lo conozco. El tema es explotarla, es como decir, conozco el auto pero no lo floto, no hago autos mejores. El tema es ver si esto sirve para cambiar la mental argentina y ser un país sin escoger. No creo que lo logres así. ¿Así no? No. ¿O sea que seguimos abajo? Sí. ¿Estando abajo podemos hacer? Por ahora, sí. ¿Estando abajo podemos hacer un país exitoso? ¿Eh? ¿Estando abajo podemos hacer un país exitoso? No. Bueno. Ya de los españoles que hicieron otra cosa. ¿No sería bueno cambiar la convención española y vamos arriba? Plantealo como quieras. Lo que tengo que hacer es convencer a la gente que es posible el cambio a través de una imagen. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. La situación es un problema mío. Si quieren hablemos de la suba del mismo no imponible. También. Viste la coincidencia ¿no? Que se separó justo Marínia esta semana de lo tuyo. ¿Por qué no laburan en serio? Se dejan de joder. Yo no voy a hablar de esto. O sea que no tengo nada que decir. Tiene que ver con mi vida y eso es todo. No hay ningún motivo por el cual yo tenga que hablar de esto porque yo no hablo de lo que me pasa en la vida. No voy a hablar de mi vida. No voy a hablar de esto. ¿Te abrazo? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Y ahora hay Camila? ¿Y ahora hay Camila? Sí. Bueno, se cierro. A ver vení. Se cierro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te puedo dar un regalo? Perdón, ¿te puedo dar un regalo? Sí, claro, gracias. Gracias. La palabra del señor de Radio Mitra es Jorge Danas. La forma de verlo, ¿no? Siempre estamos abajo, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué no vamos arriba? Sí, en nuestro país también hemos visto un mapa similar. No focalizado en Argentina ni en Chile sino que simplemente en una forma distinta de ver las cosas. Por ahí la creatividad en ver algo tan simple que el otro no lo pudo ver. Lo conversamos fuera de cámara. Es una cosa muy simple. Y me parece espectacular. Es decir, nadie dice que la tierra tiene que ser así o así o así o así. Es una cosa redonda que estar en un espacio que no tiene nada en el fondo. Así que no puede ser así ahora. Exacto. Es como jugar un partido de fútbol y siempre es jugar de un solo lado. Exacto. Y eso de que los de arriba están sobre los de abajo viene como implícito desde chico de uno. Como que de chico uno se ve, el caso de ustedes se ven en el confín de mundo, nosotros también, que estamos arrinconados, flacos así. Sí, sí. Y nos vemos igual. Que no digo que cambiemos toda la enseñanza pero sí, o sea, podría decirse, mira, esto puede ser así. Y también que en la página siguiente del libro te lo ponga así y diga, esto también puede ser así. Gracias.